Bueno, buenas tardes a todos, lo primero muchísimas gracias por venir y acompañarnos en esta edición de conversión, vamos a llamar la conversión de los medios, porque ya es un poco de cachondeo, lo de C-Conversions 3D. Agradeceros que hayan venido, os voy a presentar a los ponentes, deciros también que hay Wifi, que se llama Beta y la contraseña es Foro Beta, todo seguido y en minúscula. De todas maneras, si tenéis un problema malo, me lo decís, pero al principio debe funcionar sin problemas. Como habréis querido, imagino, que el tema que vamos a tratar hoy, parte de la conferencia a la que algunos tuvimos la suerte de asistir hace poco, en el e-commerce que se celebró en el santo de la jornada, y la ponencia inaugurada, ocurrió a cargo de Adrián Segovia, y él planteó una pregunta de inicio, bastante clara, donde preguntaba si que creíamos si había negocios para los medios tradicionales, en las redes sociales, en online y demás. Su respuesta fue muy dura, porque directamente dijo no, después lo parió un poquito, diciendo que no, salvo que el contenido fuera capaz de llevar páginas y que realmente se convirtiera y demás. Entonces, bueno, pues todo eso nos llevó a plantearnos el tema como una idea bastante interesante para plantear el siguiente congreso. Y de ahí subió la dirección, ¿de acuerdo? Tenemos la suerte, creo, de contar con una mesa muy potente, donde tenemos perfiles muy variados, y yo ya prácticamente voy a intentar callarme, para que hablen ellos, y que nos digan qué opinan, para empezar, sobre este planteamiento de inicio, os he comentado desde hoy en Segovia que nos llevó a plantear este congreso, y sobre todo que se presenten ellos, que nos digan a qué se dedican, qué es lo que hacen, y seguro que podemos aprender mucho de lo que cometen ellos, y por supuesto de lo que comentemos los demás, porque cuando acabemos un poquito con las preguntas que tenemos en 20 para este mesa de debate, pasaremos a los huecos de pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si te parece, Álvaro, puedes empezar tú, no te preocupes. Le voy a ir pasando el micrófono, normalmente no hace mucha falta, pero es porque están grabando... ¿No puedes empezar el micrófono? No, no, es que me interesa, es que me interesa. La primera. Eso es un tema, entiendo, si me interesa. Le voy a pasar el micrófono, y ya os digo, no, pero tampoco da mucha falta, pero están grabando el evento, y para que haya calidad de sonido, y los que no pueden venir lo puedan también disfrutar, vamos a intentar utilizarlo, ¿ya ves? Álvaro, muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Encantado de entrar aquí, bueno, les presento brevemente. Soy Álvaro Ramírez, soy responsable un poco de contenidos de medios de combinación digital de deportes deportivos, que se llama El Desmarque, que tiene páginas en Sevilla, en Cádiz y Jerez, Málaga, Huelva, Vizcaya, también tenemos alguna comunidad, y tenemos un proyecto alguna más también en España. En algún momento también tuvimos alguna incidencia en la tele, pero bueno, fue algo puntual y casual. Bueno, ahora seguiremos hablando y explicarles, pues pondremos ahí un proyecto para todos. Buenas, yo soy Alejandro Vecén, soy bloguer de moda, y futuro periodista muy poco. Además, también soy editor de Philly, llevo su blog nacional. Trabajo con una empresa weblogs para la moda online en el sector de hombres y para las compras. Y también colaboro con acciones en medios online de estrategias de comunicación. Lo que comentaba Sara, que si veíamos un negocio de la prensa convencional en el online, en el social media, hoy, tal cual está la situación, yo creo que esa respuesta tan profunda de no, yo creo que es derivada a la situación de crisis económica. Yo creo que sí se trabaja en llevar buenos contenidos, en ofrecerle al público una acción diferente, y sobre todo en cubrir necesidades del lector, al fin y al cabo se va a potenciar un buen negocio en el mundo online. Ahora la presentación. Gracias. 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 Buenas tardes. Yo soy Jesús Ollero. Yo me encargo de toda la parte nueve del Coyolí, sobre ello tenemos uno de cabecera repartida para la Lucía. Verdaderamente la pregunta que hacemos, no creo que tenga una respuesta única. Seguramente entra mucha reflexión y un poco más de tiempo desde que los medios necesitan para poder conseguir que sea un negocio. El negocio que sea, yo entiendo que viene por aquí. Sí o sí, yo tengo cara, hay gente que lo intenta con más o menor énfasis o entusiasmo, pero creo que antes o después, no hay que ver aquí un poco todos los dispositivos que tenéis. Yo creo que ese va a ser el apoyo de los medios para poder ser rentable en un plazo, creo que relacionado. Y conforme me hubiera dicho lo que decía de lo que es Freight, generalmente, me lo voy a ir a por otro día. ¿Qué hay? Yo soy Ejo Carlos Blanco, estoy en el trabajo en el programa de Lucía y por tanto, según esa línea marcada por Lucrecia, formaría parte del plan de Paginermo. No sé exactamente qué va a pasar con los modelos de negocio, como tampoco sé si va a llover el domingo de rama. Pero tampoco creo que Adrián este gobierno no sepa, ni lo sabe tampoco ninguno de los expertos, constructores, analistas y todos aquellos profesionales que, por ejemplo, nos estamos dedicando al mundo de la información. No lo sabe nadie. Si no lo supiera, no estaría solamente aquí. Pues estaría aquí, pero luego nos iría en vuelo y me iría a París, y luego a Londres, a Nueva York, y me dedicaría a esto que gané un montón de dinero. Y no me estaría como ahora, intentando ver cómo sobrevivir dentro de un ambiente de absoluta hostilidad, en un momento que no es de crisis, es un momento de cambio de época. Un cambio de época radical, donde se están transformando todos los ámbitos de consumo, y el modo de comunicar, de informarse, pero también de relacionarse. Si hay o no negocio en las redes sociales, es algo que yo personalmente no le dedico ni un segundo de mi tiempo. Las redes sociales donde está la conversación, el debate, pero que está ahí, yo no lo voy a cambiar. Aunque me preocupo y creo que nos preocupa a todos, es como buscar esa manera de hacer rentables determinados proyectos informativos para una sociedad que no es. Bueno, respondo yo a la pregunta también al principio, que no lo he hecho. Pues yo sí creo que hay un negocio en la información y en internet, si no, evidentemente me dedicaría para empezar a esto. Si lo creo, lo que no sé es qué dimensión cobrará con el tiempo y será una solución para todo el que quiera, no sé, buscar su medio en internet. Evidentemente no todos tendrán cabida porque la gente no puede estar en todos sitios. Es muy rápido que sea internet y hay gente que va a estar en más en unos sitios que en otros. Y al final, la selección que hace la publicidad, por ejemplo, y la selección que hace la financiación que empieza a marcar, digamos, la línea de los que quedan a un lado sobreviven y los que se quedan a otro lado y no sobreviven. Pero sí, sí creo que puede haber negocio, no porque sea un gurú. Yo lo único que me baso, y además no creo en ningún tipo de gurú, nadie que me diga que dentro de cinco años va a pasar tal cual, por las tendencias actuales. Yo cada día, o nosotros cada día, tenemos más visitas, cada día nos visita la gente, cada vez que abrimos un portal nuevo, tiene acogida. Si sabemos asistir y sabemos adaptarnos a los cambios, como ha dicho Jesús, sobre todo del móvil y a ese modelo que se habla mucho de Solomo, de social, local y móvil, si conseguimos adaptarnos bien, yo creo que hay una salida. A ver, yo cuando digo que hay una salida no creo que sea en términos de, si es decirlo, alguna forma de que lo hace. Yo creo que una salida profesional, como la puede haber en un periódico tradicional, como hay una radio, como hay en alguna televisión, cada vez menos demasiado en cada sector, pero una salida al fin y al cabo que puede darnos de comer, entre comillas, a los pedistas, porque la gente lo que más demanda en internet, aparte del sexo, que es lo que más se consume, hay información. Y si existe la demanda, nosotros tenemos algo que conversar. Yo, personalmente, algo que se me quedaba ahí antes es, yo cuando entré en primero de carrera, ya era como esta situación va empezando y todos los profesores, incluso las predicaciones, la realidad que he mostrado eran más despidos. Yo veía mi clase llena y decía, bueno, si hay más despidos y aquí somos más, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues yo creo que principalmente lo que hemos visto en el mundo online es una salida a nuestra gana de seguir avanzando en el periodismo y de tener algo que decir. Si esas relaciones se nos van a cerrar a nosotros, vamos a inventar otros modelos y vamos a inventar otras fórmulas que nos hagan ser periodistas. No sé si hay más preguntas, ¿hacer o empezar? ¿Me puedo poner la rajita que vamos mañana? La decisión es seguir y tomar una pregunta. Bueno, sí que diría que, por introducir también el programa de debate, cada vez que asistimos a algún tipo de charla, de debate sobre este asunto, lo que sí me llama la atención es que se ponen muchos acentos sobre los medios tradicionales. Los medios tradicionales somos un actor más, pero hay muchos más actores. En muchas ocasiones también estamos hablando sobre si hay o no negocios, no pensando si hay o no negocios en online, sino si hay o no negocios para los periódicos tradicionales. Digamos que por introducirlo como elemento de debate, dejen a los medios tradicionales que lo intenten o que mueran. Y luego también abrimos si queremos si hay de verdad ese modelo de negocio online. Pero sin que toda la conversación venga talizada, ¿por qué pasa con los periódicos tradicionales? Que normalmente además, este tipo de análisis, pasan a ser como el gran leviatán de internet, como una especie de paquidermos representantes del mal, de los poderes fácticos y oscuros, del capital, etc. Y luego vienen ya los delinventarios, ¿no? La realidad es otra. La realidad es otra. Y yo creo que es importante que, por lo menos, lo pongamos como punto de partida. Medio de los medios online, en el mundo online, no es algo en lo que los medios tradicionales tienen que ser el protagonista esencial. Hay muchos sitios. Hay espacio para todos. Bueno, yo, ayer lo del leviatán, que es la, por Carlos, si es verdad que en los medios tradicionales tenemos que hacer una reflexión, estamos en este lado, digamos, una reflexión, creo que sería y vigorosa. Quizás somos uno de los grandes culpables de que la publicidad y ya no hagan aquí. Porque la estábamos de abajo. Para que no la publicidad de los portales, los grandes medios, no de los restos, sino los grandes de la ciudad, que estábamos de la placer de publicidad, es muy bajo. Y los medios medianos, para poder tener publicidad web, que atrajera más publicidad, la estaban metiendo en paquetes de publicidad convencionales. En pacocitos, en páginas y tal. Entonces, si nosotros mismos, los medios tradicionales, a raíz de los cuales han surgido los nativos con una fuerza también impresionante, hemos echado, hemos prendido fuego, digamos, al campo de cultivo, que es la publicidad online, difícilmente vamos a conseguir sacar nada, o volvamos a tapar un poquito, porque se tiene que regenerarse, y a veces tiene que acostumbrarse a que las cosas cuestan. Las cosas cuestan, ¿no? Nos hemos acostumbrado a gratis, y eso es verdad, y la publicidad pues se ha acostumbrado a que la publicidad digital es muy barata, muy barata y tiene una difusión extraordinaria. Yo no estoy de acuerdo de todo lo que dice Lucrecia, de que la publicidad papel desaparece. Al contrario, que desaparece la publicidad web, por desgracia, salvo que sea un patocinio, porque las impresiones van y vienen. Van y vienen, van y vienen. Puede ver un texto que, como la página de la fresca, la publicidad pasa a ser otra. Entonces, hasta el punto de equilibrio no lo hemos encontrado. Igual hay que empezar por encontrar un punto de equilibrio, y no quedarse en un negocio en dos años, cuando tiene que tardar cinco. Yo creo que es la forma que estamos hablando de un momento de transición. Es decir, que se está acabando una época... Estamos en el mar de San Carlos Ricardo, ¿no? Yo que ponemos ahora, si no. Pero bueno, es que estamos en un momento de transición que yo creo que también es clave. Cuando se habla de esto, parece que nos olvidamos que estás seguramente terminando una época que tiene ya 500 años, que empieza con el frente y con gusto en peso. Y que ahora mismo seguramente estamos en el pleistoceno de esa nueva realidad a la que nos tenemos que acomodar todos. Es decir, espera por lo menos que lleguemos al palimismo. Es decir, vamos a ver cómo va evolucionando. El otro día vi en un vídeo una conversación en el Congreso de Televismo Digital de Nacho Escolar con Iñaki Gabriela, que decía una cosa que nos gustaba mucho. Estamos en el minuto 5 de este partido. Es que no hemos llegado ni al intermedio. Vamos a esperar, vamos a bajar el balón y ya veremos cómo va desarrollándose esas posibilidades de negocio online. Bueno, yo creo que en la línea independiente de lo que yo pienso en la policía no sé si hay que darles, pero sí que es verdad que yo creo que sí estamos de acuerdo en que las ruedas del juego se han marcado antes, antes de que llegue toda esta... Perfecto, de que no lo sabía. Claro, claro. A ver, si no lo estoy diciendo como un... Es una crítica, pero no quiero decir que lo me enseñas mal y que voy a estar, en fin, que yo vivo en los medios tradicionales trabajando con papel, con los odios, nada parecido, ¿no? Pero que sí que creo que se está dando una evolución, que no se está anotando, porque efectivamente, ya no se estaba, ¿no? Los medios de siempre se marcan las reglas y cuando aparece internet son los que están y son los que marcan las reglas. Entonces, efectivamente, debemos abrir una reflexión, pero hablo desde todos los medios, ya no tradicionales, los medios tradicionales, no, medios de información. Había una reflexión de que a ver las de juego vamos a utilizar, ¿no? Simplemente era un poco en esa línea, ¿no? No, pues si no es para reflexionar. Y luego, quiero que lo que os preguntaba a la gente, compañero, que sí que es verdad que creo que se habla también de una posibilidad muy grande en la red para un montón de periodistas. Todo el día nos presentamos el periódico en la facultad y los pobres estudiantes decían, bueno, es que aquí los profesores nos cuentan penas, nos dicen que, bueno, que bien que hemos sido el presidente, que vamos a estar todos. Y nos dan un mensaje absolutamente erotista y negativo. Entonces, evidentemente, la cosa no está para fiestas ni para hacer un festival, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Y yo creo que los medios online y la posibilidad de internet nos dan una posibilidad, o sea, nos dan un camino. Bueno, ensayo-horror, ¿no? Nos mataremos 80 veces y a la 81 acertaremos, pero, no sé, igual a mí se dice, igual no tenemos que hacer todos un medio generalista, igual podemos hacer, yo soy especialista en bonsais y hago el mejor medio de bonsais online del mundo. ¿Sabes? Claro, lo que te quiero decir es que hubo muchos nichos de información, ¿no? Y sí que creo que puede haber cierta posibilidad de negocio, no sé si me acuerdo. Esa es la parada mágica, es un poco, ¿no? Bueno, el tema del nicho, ¿no? Si estamos destinados en la publicidad generalista, ¿no? ¿Eh? Mira, Juan Carlos, tenemos que los medios mueran solos, ¿no? No creo que haga falta que hay idiomas demasiado, porque si mueren se tienen que morirse. El tema del nicho, ¿no? Que puede estar una publicidad digital, pero en el sentido de que es un público que está buscando cosas muy concretas. Entonces, si tú adaptas la publicidad, esas cosas tan concretas que lo buscan, seguramente el usuario estará muy conforme, y muy agradecido al anunciante por darle a conocer lo que no le llegaba, por lo que fue. Lo que tenemos a ver tanto que nos puede dar un poquito más su visión, que es un joven y que está muy metido en un tema de nicho, pues puede ser el tema de la moda. Nosotros tenemos una experiencia con un canal de moda que cada día está progresando de una forma más satisfactoria, porque los nichos son los que te permiten, alejando poco o relativamente poco, tener un ROI a medio plazo mucho más razonable que trae información que al fin de cuentas está al alcance, no te digo de cualquiera, pero es un volumen de información que está al alcance de cualquiera, pero está la información de valor, que es la que te diferencia. A ver si Alejandro nos puede decir cómo opinas de eso y después voy a hacer una opinión de la pregunta, ¿vale? Sí, yo creo que la publicidad y todo lo que estamos comentando nos está permitiendo en los online segmentar un vídeo, segmentar las categorías, los gustos, y el público, al fin y al cabo, agradece mucho eso. Yo personalmente me dedico a la moda y yo creo que es un sector que se está viendo muy reforzado y muy beneficiado de esta crisis, porque en los online las marcas están viendo un ción bastante fuerte para actuar, para vender sus productos y para llegar a un público que ellos verdaderamente quieren, porque dentro incluso de los blogs de moda hay categorías de público y hay diversas formas de hacer publicidad. Gracias, Alejandro. Aprovechando lo que has comentado el sub, sobre los formatos comunitarios y demás, yo quería saber si, igual que constantemente, y además aquí lo hablamos y ya estuvimos hablando un poquito sobre ser, igual que se dice mucho, que actualmente para el ser el contenido es un poco lo que manda, quería saber si es vuestra opinión, que de nuevo el contenido es el único que nos puede llevar realmente a obtener y a convertir, como he dicho eso, y por otro lado saber de los formatos publicitarios que hay en la actualidad, cuál parece más interesante a vosotros, porque creo que también es muy suponido el tema de debate sobre los formatos publicitarios online, cuál funciona mejor, cuál no, y demás. Bueno, hombre, yo creo que el contenido al final, lo he comentado antes, la gente demanda gran medida de información y la consume, y creo que el contenido sigue siendo para llevar al producto publicitario, a que lo vea mucha gente, evidentemente debe estar donde hay mucha gente que ve y consume muchas noticias. Yo de la publicidad de internet, es verdad que como decía Jesús muchas veces, al final un poco demonizados los baños, aparecen, desaparecen en la pantalla, o en el móvil, o en el iPad, casi no se ve, no se les presta atención, pero es que creo que eso está, bueno, en el punto 5, diciendo, utilizando las palabras que cuentan Jesús y Juan Carlos, es que hay tantas posibilidades en internet para la publicidad, el campo del patrocinio es tan extenso, se puede patrocinar mil cosas, y de formas muy diferentes. Ahora, como la gente, evidentemente, tiende a consumir muchos vídeos, evidentemente, pues muchas campañas de publicidad se orientan a publicitar los vídeos cada vez más, y a sacarle el dedito a eso. Pero mañana puede ser otro hábito de consumo al que se imponga, y seguro que la publicidad tiene una fórmula. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo que el New York Times había sacado una innovadora forma de publicidad, que es casi al momento. Busca las tendencias que tiene en su página, los temas que más se están tratando, las más una visita, y contacta, pero contacta. Hay algunos productos de publicidad, o alguna agencia, que han contratado, ese sería el servicio, y sobre la marcha pone la publicidad. Esa publicidad segmentada, que además crea mucho las redes sociales, es una posibilidad que hasta ahora a lo mejor nadie lo había contemplado, a lo mejor nadie lo había contemplado poner un banner o una publicidad a partir de una noticia que tenga, no sé, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 visitas, ¿no? Porque si tiene 15.000 o 20.000 visitas, si ha sido muy compartida, a lo mejor va a tener cinco veces más, Durante la puntuación sobre la marcha. Con esto quiero decir que yo creo que la publicidad en Internet y los medios digitales tiene tantas posibilidades que todavía ni las conocemos, porque los medios tienen todavía muchos caminos que recorrer y la publicidad la va a recorrer con ellos. En ese sentido, sí creo que esta disruptiva del medio tradicional, del medio digital, sí creo que arrastra un poco, y es un poco de lastre, porque muchas veces los medios tradicionales sí que meten en el mismo paquete las dos publicidades, pero lo único que hacen es al final se han igualizado un producto que a la larga le va a ser un sustento. Os cuento un poco mi caso, con el tema del formato de blog. Yo abrí Escaparate Moda en 2008 y a los pocos meses tenía una agencia de publicidad que me colocaba campañas al lado. Ellos son como agencia, han ido evolucionando y yo he visto un poco esa evolución a través de acciones concretas con blogs. Ya no solo te colocan el banner del Corte Inglés aquí, sino que te invitan a pasar una experiencia en el Corte Inglés, te invitan a tal sitio y te van envolviendo en esa publicidad que te venden. Que no te están vendiendo a ti, sino a tus lectores. Para que tú seas un poco embajador, no solo en el contenido, sino que seas un poco partícipe de todo lo que pasa en tu libro. La evolución que ha dicho un compañero del tema de vídeo, también está presente hoy en día en mi blog, porque esta agencia ha hecho un sistema que es como una televisión, que colocan la publicidad en vídeos de moda y tú eres como un canal de televisión al lado que te aparece directamente, que no hace falta ir a otra ventana ni nada y ellos te van colocando la publicidad en vídeos de moda de defies, de presentaciones de productos. Y yo creo que se está jugando un poco ahora en estos tiempos a probar y ellos mismos me lo decían. Tenemos este sistema nuevo que es como una televisión y vamos a probarlo en unos meses a ver qué tal funciona. Y yo creo que es eso, que ahora es el momento de ir buscando nuevas fórmulas porque incluso ese propio banner se está creando como soleto casi en medio de la página. Pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que estamos en el punto 2 y que es un momento súper creativo. Es el momento de que tanto los publicistas como los financiantes como los gestores de medios pongamos a pensar nuevas fórmulas con las que todos salgamos beneficiados. Desde la publicidad, que yo creo que evidentemente el banner no es suficiente y no sé si estoy totalmente de acuerdo con Jesús, que al final se queda corto, pero creo que hay muchísimo que explorar en el tema del patrocinio y luego hay otras fórmulas. Por ejemplo, yo os cuento el caso de Diario Puntores que tiene una fórmula mixta de publicidad y de socios y que han conseguido que la gente crea que crea en su proyecto y lo que él paga en la cantidad un socio por creer en su proyecto. No paga por unos contenidos diferentes, no es que tenga que pagar por las noticias, simplemente las pueden ver antes. O bueno, pues como socio, él va a llegar a un producto en papel, un dinosaurio, él va a llegar, que es una cosa un poco mensual, un poquito más elaborado. Yo creo que, bueno, cambiando un poco la idea de el papel, yo no creo que vaya a morir, pero sí creo que va a cambiar, el objeto, y se va a tratar el objeto de otra manera. Entonces, bueno, y de momento está funcionando, la mitad de los ingresos del Diario Nacional son macabras gracias a los suscriptores. O sea, que creo que es un momento de explorar. Y insisto que nos vamos a dar un montón de batracazos, pero que en todos esos batracazos habrá aciertos y hoy queremos definiendo un poco cómo va a ser este nuevo mundo, formativo y universitario. Bueno, en aquel caso del que habla Lucrecia del Diario de Burgos, la que dice que está... No, no, no. Bueno, ahora la misma revista que tenía, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, pero bueno, eso quiere decir que lo regala ya es cosa tuya, pero buenísimas personas lo regala. Bueno, yo lo veo, perfecto, pero bueno, bueno, entonces soy ingresos al que se me ha acostumbrado a ver, ¿no? El éxito de un proyecto web te lleva una comunicación a ver, tenemos que dar que la pregunta a ver. Un poco para abajo, ¿no? Yo sí que he sido de alguna manera de Lucrecia que hay que buscar fórmulas un poco mixtas, ¿no? Esto esta semana, y luego a decirles nosotros pondremos a disposición una aplicación móvil para hacer más saltar. Por si te vuelcas y tal, por lo menos me hagan impresiones, que es algo que, que es verdad que, bueno, que tú piensas, Pero no hay ni tantas, ni el camino es tan largo, ni al revés, todo lo que me queda es de aquí en adelante. No es una cosa que se tenga un bacana humedad de estar, en muchos casos, además, ¿no? Y luego, bueno, pues ya veremos un poco en qué forma tiene eso de que tenga una salida buena, si hay niveles de calidad, si se puede decir así, son necesarios para que eso sea rentable y tú puedas aplicarlo a otro tipo de eventos o de soluciones. Pero ahora mismo, evidentemente, con el tercer error que te lleva a la necesidad de provocar que sea igual que en el paciente. Bueno, pues con eso solo ya no vamos a llegar. Hay que darle un poco a la vuelta e intentar, no pretendemos aquí ser los más creativos del mundo ni cambiar eso, pero, pero hay que estar un poquito más abiertos a este tipo de cambio. Ojo, no solo los médicos, también los anunciantes. También los anunciantes. Los anunciantes que ya son muy de canadón, no los quiero saltar. Por eso me he hecho lo que sí nos puede decir la experiencia o hacia dónde tenemos que puede anticipar es que yo creo que eso también va a ir cambiando y que esto es un proceso en el medio plazo, no creo que ni en el largo plazo, en el medio plazo. Este año creo que 2013 la facturación publicitaria en Internet ya superaba la del papel. Otra cosa, que el otro elemento del debate es que digamos hacia dónde va, porque de esas facturaciones en Internet es un tanto porciento altísimo va a Google y luego va a Facebook y a esa facturación. Es decir, que hay que ver qué queda de esa tarta publicitaria en Internet y qué calidad tiene. Por lo demás, es verdad que está en un tiempo de exploración, un tiempo de oportunidades, la creatividad. Yo creo que también es un buen momento incluso para quien quiera dedicarse a la comercialización de espacios publicitarios en la red y que sepa o sea capaz de innovar o de encontrar aquellos elementos que puedan llegar a ser atractivos para los anunciantes. Dicho eso, los anunciantes no son robots, los anunciantes no viven en Saturn y terminan teniendo móviles, terminan utilizando la tableta por la noche en vez de ver la televisión o cuando se informan enciende la pantalla en un ordenador y ya no van a Kiyoko o al menos a Kiyoko y al cenar a la larga van a terminar pidiendo también y reclamando estos nuevos espacios publicitarios. Son una cosa más, cuando hablamos de esto siempre hablamos de contenido. Si hablamos de 9 noticias yo personalmente estoy un poco cansado de escuchar hablar del contenido y ya si me dicen que el rey del contenido se ha bullido. Pues nosotros no hacemos contenido, eso será en una tienda electrónica. Damos noticias e información y procuramos modestamente y a medida de nuestras posibilidades que esa información sea una buena información que nos equivocamos muchísimo que cometemos errores que somos unos malvados etcétera, etcétera. Pero lo intentamos pero damos información que no nos ha conseguido. Yo creo que este comentario también ha dado un texto hacia amigos. Y así representan de los paquitos de mi rey. Fíjate. También un poco un poco menos. A ver, hablamos de contenido porque hablamos de una generalidad mucho de las noticias. Hablamos de vídeo, hablamos de fotos. Pero hablamos de noticias de qué va. Hablamos de participación. Pero ¿qué es eso? No lo avienta así. No sé, un conjunto. Hablamos de contenido como un conjunto, no como el teletexto. No, no había dicho eso, te lo he dicho. Lo he dicho, lo he dicho. Entonces sí que salgo con él. Claro, es más, yo defiendo una cosa. Nosotros estamos además ya pasando de la época de la información. Si que tenéis que fuera tampoco el palacio de la ópera. Insisto, yo, por ejemplo, estoy convencido que estaba pasando de la época de la información a la de la conversación, a la del debate. El escenario del debate público ya no son los periódicos desde luego. Otra cosa es que marque muchísimo la agenda informativa. Pero que estamos llegando a esa época de la conversación y eso implica nuevos modos de publicar, de relacionarse y también de publicitarse. Yo no digo que no, lo que digo es que nosotros también tenemos que poner en carga que nosotros hacemos información. Esto de los contenidos, insisto, es que parece que estamos en el medio mal. Y no, esto es sobre historia. ¿Hablamos de periodismo o no hablamos de periodismo? Porque en principio de momento seguimos dedicándonos al periodismo. Es solo un matiz con respecto a lo de los anunciantes que es verdad que hay que ir no incluidos, sino que tienen que subirse un poco al carro. Pero yo creo que según la dimensión del anunciante ese paso ya se ha dado. Creo que era la poda zona que ya se gasta matineros, por ejemplo, en medios digitales que en medios impresos porque en la televisión es el segundo. Y si no recuerdo mal también Audi creo que también está invirtiendo ya más en medios digitales que en medios impresos. Por esto quiere decir que evidentemente las grandes empresas ya están ilumbrando un poco el camino, la tendencia general de todo usuario y lo que también tenemos que empezar nosotros a ofrecer esa fórmula para que esa grande empresa se enganche a nosotros. ¿Puedo decirlo de alguna forma? Pero Álvaro, yo te hago una reflexión. Hablas de casos de empresas que se gastan una barbaridad de pasta en publicidad. Haz una reflexión a menor escala. Tú ponte que eres un empresario que tiene un presupuesto muy ajustado de publicidad. Te aseguro que vas a durar muchísimo, muchísimo, muchísimo si pones más pasta en digital que en papel. Y yo me dedico a esto, ¿no? Y seguro que hay empresas que lo hacen, pero la reflexión que hay que hacer no es por la audiencia por la phone, creo yo, pero hay que hacer algo con empresas las que conforman el grueso de la facturación de los medios, que no son las grandes, las grandes son las que te permiten que tus cuentas cuadren, pero te llenales con muchísimas empresas medianas que son las que te suman y no es lo tuyo. Si las empresas medianas no se denuncian en digital, el salto de las empresas grandes no va a ser suficiente. Pero la cosa interrumpa y ahora, por supuesto, no te estás hablando, pero te voy a aprovechar porque una de las preguntas que quería haceros la ha sacado por ejemplo de su elaboración que es hablar de la audiencia que me parece que bueno, te he olvidado ahí de repente que la audiencia es la culpa de los medios, ¿no? No, no, no. Entonces lo que quería era preguntaros a la duda de vuestra fundorista y de vuestra situación laboral obviamente qué evolución si es que la hay habéis notado en esos anunciantes en grandes, en pequeños y medianos. Además entiendo que la, pues tiene una visión, una opinión teórica sobre el tema pero creo que la opinión práctica que la experiencia me haya dado al ser un tema local en la mayoría de los puntos será cuanto menos mediana y creo que al final es lo que interesa en la mayoría de las ocasiones. Yo creo que contesto a las dos preguntas en una. Evidentemente los grandes anunciantes van por delante de los pequeños y los pequeños a veces falta cierta educación porque peruquería al hoy por poner un ejemplo es difícil que pongan un banner en un medio digital antes que un faldón en un periódico si tiene posibilidad de ver que eso es otro porque lo dejan en precio a día de hoy le conviene y le convendría más ponerlo en un medio digital pero a nosotros yo como ejemplo práctico nosotros tenemos como anunciantes con diferentes más o menos cantidades y en diferentes etapas a SEAL a Mercedes a Tewin a Mi Apuesta son dos anunciantes grandes ¿por qué? porque intentamos llegar a ellos porque a los chicos los chicos no existen a día de hoy y los chicos no lo damos para casi nada son clase produciente de deportes hombre pero bueno ya se ve mucho dinero y Mercedes y los coches y los profesionales en una empresa que no fuera el taller clásico de deportes pero bueno los profesionarios se dejan dinero en los periódicos de toda la vida prácticamente por ejemplo no son los coches la empresa de coches y las empresas de móvil y de tecnología yo creo que a día de hoy se dejan también llenando todos los medios generalistas es verdad que los meados vamos a en el caso de la fase de apuesta y es verdad que se lo dan a medios digitales y de deporte evidentemente porque es donde está la competición no hay adiós de cajón pero a día de hoy si no existe ese anunciante local que pueda venir o pueda muy poco la apuesta debe ser otra y es que a los anunciantes grandes precisamente por esa educación a lo mejor les interesa llegar a nichos locales a través de los medios digitales y a lo mejor les interesa llegar por el digital que bueno de hecho les interesa pues se están dejando más dinero los que hoy por el papel yo perdonad te interrumpo un segundo parece que es interesante no creéis que quizás que si por medio está el minuto 5 los anunciantes a nivel de ese 80% que podéis decir que está el minuto 2 es como calentado es como calentado mucho de ahí es verdad que es bueno que ya están de corto quizás pero de verdad que están calentando hay de todo no pues nada yo digo que hay de todo te encuentras ya muchas veces que también ya se pregunta para qué se publiciten en un sitio y no en otro pero si es verdad que todavía hay esas tendencias conservadoras yo lo entiendo porque también estamos hablando de un modelo industrial de negocio del papel que lleva trabajándose prácticamente dos siglos y medio digamos que de la misma exacta manera que se hacía ahora en el año 1800 y eso es muy complicado de cambiarlo no se cambia en 1, 2, 3 años pero si es verdad que está cambiando cuando hablamos de esto yo pongo la misma una pantalla y tú quieres buscar una nevera de Sevilla un anuncio en que te vas te vas a Google te pones nevera Sevilla y te salen un montón de anuncios y tú vas a ver una relación enorme de empresas de neveras de Sevilla yo no he visto ningún anuncio de neveras de Sevilla en un periodo pero tampoco lo estoy viendo en los portales digitales ¿dónde lo estoy viendo? poniendo Google en nevera Sevilla entonces si te pones a ver la relación dirás prácticamente casi todas las empresas de nevera bueno, no estoy mentando pero digo si en nevera buscate factores pero es que aparecen un montón de empresas pequeñas que se están anunciando en Google entonces mientras nosotros estamos debatiendo si se adaptan o no ellas que hacen pues compiten y van donde encuentran la mejor rentabilidad igual son las que se gastan 100 euros en Google de labor y cada vez que tú quieres a un fontanero pones fontanero Sevilla y te aparecen todos los que hay alrededor entonces dice pues mientras nosotros discutimos en la estrategia por cierto lo mismo cuando hablamos sobre los negocios online pero alguien piensa que el idealista de Google con ese tipo de portales se van a poner a discernir sobre si habrá un negocio en el modelo online lo que están haciendo lo que están haciendo es aprovechar las oportunidades que ya existen y aprovechar su oportunidad su capacidad de poder acercarse en este caso a un cliente eso ya existe entonces digamos que en determinadas gradaciones y en función de con quien hable se puede encontrar desde el más conservador alguien está aprovechando ¿qué quiere preguntar? perdón es lo mismo por eso no es el micro pero no es necesario yo voy a hablar por dos lados porque trabajo en el sector turismo y también trabajo en el tema de él porque apoyo en el sector turismo y también trabajo en el sector turismo en el sector turismo bueno yo estoy hablando por el sector turismo evidentemente los empleos los empleos hace 10 años cuando aparecieron los empleadores y se dio cuenta que era la primera puerta para los industrialistas pues fueron los primeros a lanzarse al sector y durante estos años he visto digamos como no solo telegantes sino pequeños inmediatos son muy conscientes y valoran mucho lo que es hacer publicidad en internet y hay medios muy especializados en sus páginas web como muy muy centradas digamos las cuales ya también están anunciando sin duda el pequeño comercio el primer negocio es consciente es consciente de que tiene que dar el salto y si por ahí nos aparece algún medio hiperlocal seguro que que eso ayudará también hacer la transición a los que tenemos que tener un año y creo que es nada más darles una mano y nos irán a dar el salto por el otro lado por el otro lado es interesante en la mente tenemos gente que está muy convencida y yo también estoy convencido de ese camino digamos de la transición de los métodos de los estudios de publicidad y de los datos de la digital que la gran parte se está desplazando hacia el medio digital porque me cuesta convencer al grupo de gente que vienen trabajando en pilares y si de la ciudad y es que es la gran oportunidad para realizar los métodos en los que están lo cuento un poco porque viendo casos situaciones un poco en las cuales te explico a esta gente y la única situación en el medio es justamente la transición de la digital aprovechar la web como un herramienta digamos para generar fondos a través de la publicidad digamos todo que son los clientes en el mercado quería preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna pauta ya un poco centrado en el tema de la calle de que se nos tiene en España una experiencia como de la elección no sé si alguno de ustedes conoce esa elección es una americana que es una periodista muy famosa y es que tiene una web que se llama InfoWords InfoWords es una web muy conocida es un poco articulativo ¿no? entonces le pueden decir que el Jiménez básicamente la teoría de la 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 Estudio está siendo una cantidad increíble porque te vende de la supervivencia lo más cercano que veo en España es a Daniel Estudio no sé pero pregunto si por aquí tenemos una experiencia que no hay la pena diseñar o sobre qué el proyecto de innovación en la de la de la de la de la de la de la la de la de la — es el de la 拙 en el del de la que tú puedes ver un centenar de coches de educación que se llaman un coche para que tú puedas tener todo eso. Hay sectores que van por delante porque te digan que va a la venta directa y no hay una excepción de productos de otro tipo. Pero, obviamente, los medios siempre consumen muy lentos de relación. En general, Juan Carlos, que es el profesor de... No, yo no voy a decir el profesor de los medios. No, no, yo he decidido que es el profesor de la educación. ¿Alguno puede contestar a él si no? No, no, no. ¿Sobre proyectos de innovación? Proyectos de innovación. Ok, mucho. Muchísimo. Está aún paralelo a la elección aquí en España. Sí, pero el tema no hay más. El tema no hay más. El tema no hay más más complejo que el de los medios. Bueno, de todas maneras, aquí es una de las primeras experiencias de radio a través de internet, que es Radio Cali. Y tiene, creo que, más de diez años. Estamos hablando de... ¿Por qué tuvimos alguna mesa, Jesús? ¿Se acuerda con la dictadura de la educación? ¿De todas maneras, cuando hablamos de... Cuando hablamos de proyectos de innovación, se pide, por ejemplo, mucho a mirar a Estados Unidos, con razón, porque hay muchos proyectos exitosos. Sin embargo, cuando hablamos de integración y en este caso, transición y traslado a lo digital, quienes de verdad están haciendo los deberes son los alemanes. Ahora mismo hay un grupo de comunicación muy fuerte, que es Axel Springer, que ya tiene más facturación digital que en papel. Y estamos hablando de un gran medio que tiene tiradas millonarias en sus medios de comunicación de papel, o también algunos grupos de comunicación nórdicos. Y también hay determinados... Por ejemplo, el proyecto de innovación, que son las tres latinesias en Bolón, es que tenemos muchísimos. En España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, evidentemente. Ahora mismo nos ponemos a hablar y nos salen de carril ya 30 o 40 años. Y nos salen muchísimos. Y algunos de ellos, digamos que con todos los parámetros para poder ascender al altar de lo digital. Esto es, bueno, máximo. Bueno, pues los hay. Y hay muchísimos. Y en España también. Hay muchos proyectos. Yo, solo por un matiz que, como has comentado el tema de la radio, la verdad es que a mí me parece un elemento más que integrar en el salto digital, porque enriquece mucho y además es más barato. Más barato ahora transmitir en digital y más barato hacer un programa de radio que así es de tu casa e integrarlo en cualquier medio digital, ¿no? Y es una aportación mano. Además, puedes emitir cuando quieras. Y hay algunas radios nacionales incluso que emiten algunos programas especiales, solo en sus app, en sus aplicaciones. Eso mismo se puede colgar perfectamente en una web. De hecho, se está extendiendo cada vez los podcasts y los... Están totalmente, están al día en todos los medios digitales. Entonces, casi que incluso las páginas de las emisoras de radio se convierten en portales de información digitales, más que a la inversa, ¿no? Seguramente, yo también he hecho la migración y la transmisión presiana, digamos, a todos, a la transmisión de timbre, de audio, y todo, y por eso me cuento convencer a la gente de la radio, digamos, a ver cómo exportar el suba y los demás en las plataformas, ¿no? Pero eso no es lo normal, solo para la radio de todos, es lo mismo. Es una transición, una forma tensada de la gente. Pero yo creo que es para la gente, pero eso es un poco de mobility, es muy 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 conozco. Una cosa es tomar una radio, en el día de la tarde de la tarde, y que no se ve muy bien, y que no se veía mucho que la gente, es una transición y como una conversación, y que no se veía mucho que la gente y grababa la gente. pero bueno, la salud no hace muy bien la salud no hace muy bien pero me gusta también ver los casos pequeños y ya no por eso decía de las lentes por línea están tratando la salud no lo hago posible pero para ahí que la salud puede ser que salga bien bueno, creo que ahí que Jiménez tiene un valor es que es verdad que se dirige a un público muy concreto y eso que hablábamos antes de los nichos de negocio con un perfil concreto que va a buscar unos productos concretos entonces la energía tiene un plan si se puede ofrecer en el espacio de Iker Jiménez o no porque va a encontrar una persona que va a estar propicia a gastar dinero en ese producto concreto ¿qué pasa con los medios que se dedican a la información más general? pues yo creo que estamos buscando un poco nuestro lugar en la prioridad y enganchando con lo que haces en la sala del concepto según la sala del contenido o información Juan Carlos nosotros nuestro contenido es la información ¿no? y si hacemos con la información en la venta y si hay gente llega a la venta no tengo esa fe porque si no no me levantaría cada mañana pero y entonces la idea es que al final tú tengas el suficiente número de personas como para ser aquí lo van a entender ¿qué pasa? cuando tú te dedicas a tener una revista de hormigas pues tienes clarísimo que al enzante vas a coger pues todo el que se dedica a la revista de hormigas pero claro cuando tú te dedicas a hablar no sé a vender un terrario yo creo que por atraer a la gente y atraer a la gente ahora mismo pasa por participar de la conversación y eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos y la conversación se ha ampliado antes tú recomendabas las cosas y era de boca a boca ¿qué pasa? que boca a boca se ha ampliado se ha multiplicado porque internet es un altavoz gigante y entonces nosotros tenemos que buscar ahí nuestro huequito para dirigir esa conversación y participar y yo creo que por ahí podría estar entonces un poco volvemos a la origen de esto de la social media no es una publicidad en sí misma pero realmente es una forma de promoción impresionante y tú desvías a un tipo de lector muy concreto hacia donde tú consideras tener valor suficiente o tu prestigio o tu prestigio o tu prestigio y hasta tener una comunidad grande y la desvías hacia un sitio donde te da la comunidad y sí, tal pero no es tanto que la desvíe vamos a ver el lector está allí y también nosotros en este caso pero que esa oportunidad está para todo el que quiera intentarlo nosotros lo que estamos yendo es donde está el lector pero nosotros como medios de comunicación tradicional como cualquiera que quiera implicarse en un nuevo proyecto que ¿dónde va? pues va donde están los lectores barra clientes barra consumidores o como queramos llamarlo pero la calidad lo único que estamos haciendo es ir donde están ellos y dándoles ahí la información que tenemos y aprovechando algo que también es clave aquí todo el mundo juega con conceptos que son inmanjibles reputación credibilidad confianza si te crees lo que digo o no te lo crees o incluso si no te lo crees porque quieres consultar lo que decimos pero al final nosotros que terminamos vendiendo un intercifre esa posibilidad de decir oye yo quiero participar de esa conversación y lo que yo digo puede ser un cierto referente determinado te pongo un ejemplo para que reflexione un poco sobre la diversidad de social media en el contenido yo le gusta es así yo recuerdo que hace como hace un año hace un medio o así pues me me nosocionó un poco a todos que el jugador así le ha tenido el pendiente opinacional por una entrevista que había que había salido en nuestro grupo ¿no? hablando de ver en este lado tenía que no sé qué cientos de miles de estudios y yo le he hecho una realidad y el día siguiente yo traigo una asociencia con perdón acojonante la gente no lee problema de publicidad si no lee el contenido tiene la información de la publicidad que hacemos pero te hago una pregunta ¿tú crees que cuando tenía un párbaro de papel la gente se lee 88 páginas no te lo planteabas exacto perfecto perfecto pues entonces aprendamos a vivir en esa incertidumbre es que a partir de ahora también a la hora de hacer negocios hay que manejar incertidumbre ¿por qué? porque antes jugábamos un instangible nosotros los periódicos faltaba el tambor desde el indio cuando le era un bum 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 y yo diciendo no, si esto esto se lo lee todo el mundo mentira nadie se lee si hay alguien de aquí que me levante la mano si se lee la 106 páginas que me ha dado el país de un domingo vamos a ver uno de cincuenta de momento la proporción es complicada en ese asunto parece que un factor clave del éxito de negocio online es el conocimiento de los clientes es un conocimiento muy detallado que los clientes en este caso los doctores los doctores no hablan los doctores o lo decían ya no mi pregunta entonces hasta que punto conocéis a vuestros lectores y ese conocimiento que tenéis de los lectores que influencia tiene sobre el producto de esta actividad vamos a hacer un poco de dentro a fuera que empiecen los de nicho y luego los de ahorita en el mundo más complicado porque al final tendrá posibilidad de conocer muy exhaustivamente los gustos las tendencias y la información que al fin y al cabo consume ¿por qué? hombre tenemos ya muy focalizada ¿qué tipo de información? bueno evidentemente pero tenemos los medios ya evidentemente ya lo sabrá más que nadie la analítica es más exhaustiva que nunca es de un medio web de una información y podemos ir casi al detalle es un medio de deporte o un medio generalista igualmente sabrás cuando te llegan y desde donde te llegan a cada información y a cada contener ¿el campo que tengo que mirar no es el mismo? no es más obvio yo por ejemplo pero que si los conoces sabes de dónde llegan tienes la posibilidad de saber de dónde llegan a dónde van sabes con cuántas frecuencias te visitan sabes de dónde te visitan el continente es exhaustivo y evidentemente conociendo quién consume tu información hombre no creo que llegue a determinar porque al final esto de información es mi heroísmo y al final lo que cuenta es la noticia puede llegar a terminar pero como puede llegar a terminar en un medio tradicional tú al final sabes qué tendencia ideológica puedes tener o qué tendencia no sé si eres el marca o el ASC que tiene que dar mucha cancha en Madrid si eres el porno o por todo de Barcelona o si eres un periódico que tira por aquí el mundo o tira por allá el país entonces al final sabes quién te consume y cuáles son sus gustos su ideología y sus tendencias con la sabedad que en medios digitales conocemos a qué hora se conecta cuándo cómo cuánto tiempo se lleva en la web y te la tiempo prácticamente a bueno saber quizás cocinando o en el cuarto de años pero prácticamente todo pero realmente el saber de dónde viene te dice cómo es quién es hola saludos a los usuarios si te ilar una visita con otra y ver pautas de comportamiento que lo que hace Google al final es complicado lo que hay que saber es que un visitante a lo mejor que visita o procede de una web de referencias ya está sabiendo que a lo mejor no conoce directamente tu web es un dato bien importante y si mucha gente te visita por ejemplo de otro sitio web sabes que es un sitio web para esa una referencia para ese sitio web y si sabes que bueno esto lo sabemos esto no estamos desvelando nada que desde un iPad te consultan más por la noche que por la mañana y que desde un ordenador desde un PC porque conocemos los navegadores conocemos la IP te visitan más al mediodía cuanto antes de salir del trabajo pues sabes la pauta de comportamiento que tiene el visitante y sabes cuando te conecta desde un iPhone y casi desde un iPad te da información te da información pero hasta llegar a decir que conocemos realmente al lector yo personalmente pienso que en ese sentido muy breve muy breve perdona disculpa me lo recomiendo al marillo porque acá tengo otra pregunta por hacer ah por favor pero después si después si te pico un poco no si pensaba decía que pienso yo modestamente porque soy un desconocido totalmente de este mundo pero que pienso yo que se podrían hacer muchas cosas para realmente conocer al lector pero no se hace y más en el medio digital evidentemente muchas más acciones encaminadas a eso pero pienso que no se hacen o lo mismo si yo no lo conozco ya con esto Maricio remato tienes una vía muy directa que es la participación que sabes cómo opinas directamente visitante tu lector que aparte de todas las analíticas y todos los datos que nos ofrezcan los tienes día a día en tu medio sabes cómo piensas sabes si le discuto tu información sabes si quieres meterse contigo sabes si quieres jugar a ser periodista lo sabes porque él te lo comunica la participación podría saber si es casado si es soltero si tiene hijos si vive solo estas cosas también las podrías saber si no incluso hay analíticas que te dan franja sí hombre es interesante sobre todo con la publicidad y hay analíticas que te dan franja además de edad pero muchas veces podemos llegar al detalle pero a mí para algunos puntos de publicidad sí me interesa saber si mi visitante o mi lector tiene 20 años o 45 porque a lo mejor en la publicidad le voy a vender un producto diferente pero bueno eso también tiene su profesoridad la analítica y los publicistas también tienen mucho que decir en ese campo porque saben dónde ir y cómo ir pero muchas veces para buscar el comportamiento y la pauta de comportamiento en la red de un usuario si no pienso en publicidad me basta saber cuándo se conecta cómo se conecta y a qué hora hay que consume antes y después de citar mi página y después de eso incluso podemos llegar a saber qué las tiene si está casado y por la pauta de comportamiento si pues llega un poquito más allá eso es un comentario menos mal que no sabemos todo eso pero yo de verdad a ver que el punto de vista del empresario y del comerciante sería fantástico ¿no? bueno y en realidad yo creo que eso tiene las redes sociales ¿no? Facebook ya te hace su publicidad personalizada te llegan siempre cosas de esto ha sido esto tal pero por Dios que no sea así porque ya desde el punto de vista personal sí pero cualquier estrategia de la gente es lo que se hace ¿no? o sea conectar y una oferta personalizada para decir claro hombre yo creo que a ver en el caso de la información yo creo que por ejemplo el tema de los comentarios de que la gente participe o sea el hecho de que entremos en esa conversación en esa charla y entremos a eso ¿no? a estar charlando con el lector sí que nos ha dado mucha información sobre el lector un lector que antes no teníamos ¿no? porque primero porque el lector es súper crítico y entras por aquí a criticar a opinar y bueno pues sí que te da unas pautas pero bueno que no te respira esa comunidad que te sigue en el caso del diario además tienes el impacto añadido de que el que es el que es socio aparece destacado y además bueno ya que te has molestado en pagar un dinero por apoyar este proyecto pues hombre no te vas a dedicar a hacer el memo ¿no? haciendo comentarios pues lo normal es que tus aportaciones tengan un valor ¿no? entonces bueno también te permite ver un poco por donde va por lo menos no sé si eso al anunciante lo acabará valorando un segundito por favor perdona un segundito vale vamos a terminar para que pueda apuntar todo y después vamos a terminar el tema de las analíticas porque en el día de los meses estábamos de si me das un minuto vale yo creo que he llegado muy tarde y seguro que aún habéis contestado a esto pero estaba escuchando y creo que y es digamos no es una pregunta es una reflexión para que todos lo valoremos nos hemos vuelto quizá demasiado exigentes ¿no? con conocer a la audiencia ¿no? hace 7, 8, 10 años nos conformábamos con decir que un anuncio o una información salía para 3 millones de personas o que llegaba a un ratio indeterminado y que y no lo creíamos todos especialmente los de gremio los periodistas pero que ese es el motivo no, pero no lo queríamos creer pero que ahora nos ofrecen más y ahora hay menos pero es que tiran y el arco y fino pero a ver Jesús, ahora nos ofrecen un IP un modelo de conducta un mínimo de 5 o 6 páginas donde se redirecciona la persona directamente a donde va y estamos aquí discutiendo que no conocemos realmente al lector no sé hasta hasta qué punto nos hemos vuelto de una exigencia hacia lo digital y lo estaba diciendo bien Álvaro antes yo no tenía ni idea el que cogía el periódico si lo cogía alguien ahora realmente y ahora realmente sé que hay un tío desde Cuba que entra en el diario de Sevilla en el correo en el desmarque en la huelta disculpadme que no lo sepa culpa mía pero sabemos que entra en el guay un minuto 27 segundos de una conexión desde Internet Explorer y ha visitado cuatro páginas y después de la página de Sevilla ha ido a visitar el ABC y después se ha ido al correo y después o sea tenemos un conocimiento digamos muy exhaustivo no sé más exhaustivo no, no, no más exhaustivo lo demás lo demás exhaustivo pero que está superado los demás debería estar superado sobre quién cogía el papel pero quiero decir absolutamente superado y sobre todo absolutamente claro la manera de la conducta lo que no podemos saber como ha dicho ella y qué miedo que sepan mi nombre o a la página del accionamiento a partir de las dos y media de la noche que no se supiera yo no se mire totalmente quiero saber qué miedo por lo menos que no respeten el acuerdo pero para hacer para hacer un análisis de analistas de FIFA una competencia de ron yo conocía el que me montó el agua de tu periódico y me dijo que había ganado una animada de pasta en publicidad y no se preocupaban de quién entraba porque entraban a sacos y el anuncio entraba como un torrente pero que es un torrente a partir de estirando un poquito más fino aparte ya las herramientas van más desarrolladas y le dan un poquito más de información nos están contestando a nada lo que te digo si estamos bien cada vez es más fino pero que estoy alucinando que estoy alucinando de que nos llevábamos la mano a la cabeza porque no conocemos al lector que nos lleva y el lector que nos lleva es no, te quiero decir está yo te he visto llevar la mano a la cabeza muchas cosas no, ya lo que nos conocemos no, pero en serio te quiero decir es que antes nos conformamos con muy pocos y todo nos entraba por el lado y ahora parece que matizamos tanto que nada nos vale y crees que no, solo te quiero decir que creo que los extremos son errores eso va a lo menos porque no hay motivo para preocuparnos que no había motivo para preocuparnos o que nos valíamos no, eso da igual eso que no eso da igual si yo no te hablan preguntas tuya respuesta no necesitas que yo no te hablo del tipo de publicidad llevando el tipo de lector que creo que al final es más importante preocuparte de quien te lee que de quien te compran si las cuentas si las cuentas están aquí te aseguro que no hay una persona que se haga esa pregunta pero no no hay una persona de esa mesa seguramente de este lado se la hacen mucha más gente que no tiene nada que ver con el negocio digital se hacen más con lo que nosotros lo ofrecemos la gente también crea o no? no, no, no tiempo muerto más equilibrado en lo que comentas en suelo es un hecho de tipo hace ni 5 años en el 2007 la facturación publicitaria en España era el 50% 2 veces mayor que la que hay ahora es decir ha bajado ya prácticamente se está acercando al 50% menos y hay muchos más actores para ese 50% menos por lo tanto todos nos peleamos más y cuanto más conozcamos a los clientes lectores para los clientes mejor esto es un amigo te digo evidentemente va a llegar un punto donde dice es que lo conocemos no no conoces quien no quiere conocer y en concreto los portales digitales siempre habéis estado mucho más centrados en conocer a vuestro lector es una clamorosa asignatura pendiente seguramente en los medios tradicionales que hasta ahora sobre todo en nuestros departamentos comerciales bueno con una paralel para que venga una analítica es decir no la misma ¿por qué? porque sigue instalada en el negocio tradicional sin embargo cuando tú trabajas en un portal digital evidentemente te interesa saber desde dónde te viene a qué hora te viene cómo te viene porque te la estás jugando más dedicas todo el tiempo a tu objeto central del negocio el medio tradicional por desgracia todavía no es el objeto central del negocio pero yo creo que eso poco a poco también va a ir cambiando creemos eso creemos que no es el objeto inicial del negocio no digo el objeto central el objeto tradicional es por desgracia mucho no lo ven ¿por qué? porque estamos instalados en eneroces tradicionales es que quizás no estábamos lo que decía antes de Jesús en lo que decía antes de Jesús es como nos llegan da igual quién sea no lo que diga no sé qué pero antes sí yo sigo pensando que el papel no está mirando su perfil ni siquiera de anunciante ni siquiera de lector el papel lo que está mirando es el perfil del lector que tiene en el digital pero en el papel no se detiene porque como se detenga por una vez en tu vida te va a coger y te va a llevar la mano a la cabeza como en el papel no se detenga en un momento que quizás no es el debate de hoy pero como nos detengamos en lo que ha hecho el papel y sabes que te habla alguien lleva 13 años trabajando en un medio en papel nos echamos las manos a la cabeza o sea por primera vez y eso nos lo han dado a todos en el estudio de Infoadel supera la inversión publicitaria digital a la del papel y eso es porque sigue habiendo países como España y como mirad voy a poner un ejemplo por si os vale hay una empresa que se gasta más de 300.000 euros en publicidad en Sevilla es un dinero en Sevilla una empresa y que una de las veces en las que yo iba con Álvaro a proponerle la publicidad digital que no la tenía la pregunta fue ¿Internet o la cierre? ¿Feder? eso pasa y pasa sobre todo en la balucía más en la balucía más y nos damos cuenta cuando empezamos a hablar y a negociar y a hablar con las agencias de publicidad sobre todo y agencias de medios en Madrid en Barcelona nos damos cuenta de pero Fede a que seguramente esa inversión que tienes ahora no tiene nada que ver con la que tenías hace 3 y 5 años lo que hemos hablado que también poco a poco de una forma si quieres más pausada de lo que debiera pero la realidad también está cambiando y decíamos que también un anunciante eso no ha pasado a todos y de nuevo evidentemente más pero la realidad es que todo está cambiando porque ese mismo anunciante seguramente cuando se informa te coge el teléfono móvil y dice mira lo que viene aquí que ha pasado ¿no? o como decíamos tiene un live en su casa es decir que poco a poco también va cambiando la percepción está cambiando y yo estoy convencido que además ese cambio sí que va a ser exponencial este año que viene yo no creo que ni en 12 o 18 meses esto no lo conoce ni la madre por lo pareja no lo conoce nadie porque va a cambiar pero esto es literalmente todo el tema que está explotando todos tenemos de acuerdo que el periodismo ha cambiado más en los últimos 6 años que en los últimos 100 y lo que queda en los próximos 12 o 18 meses su daño va a ser impresionante estoy convencido porque la realidad ya te lo está dictando y eso es una realidad aquí no hay que hacer un ejercicio de agudeza visual o hacer enormes aportaciones científicas para saber de aquí cuántos leen a diario periódico de papel pero no ahora no se regala en la mano seguro que no ya me he pedido a la gente 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 es que ya me he pedido a la gente y no he escuchado una sola palabra de hacer una información que merezca la pena leer que por cierto de aquí no la hacemos un mismo de eso no se habla se habla de conocer al anunciante de conocer al lector pero no hablamos de escribir información que merezca la pena leer pero dentro de la mesa no se puede hacer negocio o de los negocios para la prensa pero ya no se haенсado la primera me gustaría un poquito de silencio pero me tengo de mala toda así que vamos a ir ¿Querías dos cosas más? Sí, pero para abajo ahí. Sí, sí, ven, empiezo. Esto que si no lo digo bien, entonces, de rapero con Carlos, tiene un texto de internet de vida, que contenido es una cosa, información es otra cuando tienes una mano. El más valioso de los contenidos es pasar y volviendo. No, ya le veía yo. Pasar y volviendo. Ya le veo. Bebé, dices tú, antes no se hacía llegar así. Pues para se puede. Antes estaba en la OJB, que era mentira, que el EGB era mentira. Y el OJB es opuesto. Y el OJB no está. A ver, vamos a darte otra cosa. Pero no lo entiendo. Y luego otra cosa. El anunciante es el que te va a pedir que le digas que parte de tu periodo de inconsciencia legalista en internet se le más para anunciarse a mí. ¿Qué tipo de persona? Claro, te sigo. Yo no me he rido de nada de lo que estoy diciendo. No, te quiero decir. No, no, no. A ver, no, no, no. Mira, le voy a terminarlo. No, no me voy a terminarlo. No, no me voy a terminarlo. No, no. El anunciante mismo es el que nos va a decir. Tengo, tengo la parte negativa. Que esto es lo que más interesa, que esto no ve menos y esto no ve más allá y los del marketing son mucho más escúchame, esa es la teoría y los analistas la analítica es lo que más importancia va a tener a la hora de la publicidad en internet que además es la publicidad que va a quedar creo que está muy bien la teoría y no me estaba riendo de ti y además lo sabes, o sea que no te perdemos eso pero lo que quiero decir y lo que hemos preguntado en la mesa es realmente las propuestas no las empresas o somos las empresas las que tenemos que ir a los que tienen el dinero a decirle esto es lo que yo te ofrego un vendedor un comercial va a una empresa y pide publicidad y el anunciante en su responsabilidad le va a decir, sí, pero yo sé de tu medio esto, esto, esto pero no es la realidad la realidad que estamos viviendo es la realidad la realidad que tú vives la realidad que estamos viviendo y no sé si estáis de acuerdo conmigo lo que está viviendo eso es que llegue un anunciante en muchísimas ocasiones pero te habla un 85% un 90% te alegras cuando encuentras a otros que realmente tienen claro lo que quieren hacer pero normalmente es tengo este dinero ¿qué hacemos con este dinero? ¿qué me das en tu medio? ¿te habla un director de un medio? ¿a qué si no es así? eso pasa un 90% y decir que no no, no, no pero si hablo de instituciones públicas te hablo de gente que tiene su dinero y me dice no, no, no es que no sepa es que no utiliza su tiempo en eso porque no le va su tiempo en eso te dice yo tengo este dinero quiero que me lo potencialice de la forma que tú me digas tú se lo vendes y yo termina diciendo te me gusta o termina diciendo te esto me va a cambiar para que él muchifique realmente su caso eso se lo dice perdón pero yo no lo he costado que no lo he costado que no lo he costado eso se lo dice que no lo he costado que no lo he costado se lo dice que no lo he costado se lo dice que no lo he costado exacto vamos a ver las armas ¿vale? te estaba pendiente tu pregunta ¿verdad? creo que tú estabas delante a que este señor venga a la esquina ¿vale? lo digo porque son las ocho y media y nos vamos a tener que ir si te duro mucho porque de verdad me está pareciendo emocionante entonces estas tres personas que están pendientes ¿vale? y después una pequeña conclusión por parte de la mesa y finalizando ¿vale? por favor yo quería preguntaros por la publicidad institucional la publicidad de partidos la publicidad de instituciones porque no se ha mencionado creo que no se ha mencionado yo no la he escuchado por lo menos y me parece que es un aspecto bastante importante de las preguntas de los medios hasta donde yo sé por lo menos hasta hace dos años que son las últimas cuentas que yo he visto datos que hay en el BOE en Boletines Oficiales de las Instituciones Públicas el gasto de las instituciones públicas y de partidos no es para ti y ya que hablabais antes de que hay que tener en cuenta anunciantes también en el caso de las instituciones públicas también en el caso de los partidos porque esto nos puede llevar a plantearnos en qué lugar quedan esos grandes factores y ya que hablabais entre sí de los grandes factores que incluyen en la publicidad del negocio etcétera tendríamos que preguntarnos si hay que tener tan en cuenta anunciantes de las instituciones públicas de los partidos etcétera etcétera en qué sitio queda el perdiz en qué sitio queda la información porque me parece una cosa es la información y otra cosa es la publicidad ¿vale? pero es que es una cosa la unidad de la otra porque terminando lo único que me ha dado por preguntar que tampoco he escuchado y ya que decía antes conocer no he escuchado hablar del periodismo que quizás no sea el tema pero que a mí me gustaría saber que ustedes me dijéis la historia mía porque me interesa saberlo a ver lo que ustedes pensáis qué es lo que está primero si ir a buscar como decía Fede si obsesionarse por ir a buscar a ver qué interés tiene el lector en función de la publicidad o ir a buscar más bien qué es lo que la gente quiere conocer bueno yo creo que es que bueno no sé si está a ver que te haces una pregunta pero yo creo que no está o sea yo no sé si no es mi pensamiento ¿vale? yo no no funciono para mi negocio así ¿qué quiere a ver voy a estudiar al lector para ver lo que quiere el iniciante para ver lo que mi público cuidado no mi negocio es hacer un periódico entonces bueno hemos hablado del contenido bueno en esta mesa estábamos hablando de si era viable el negocio o no pero si queréis saber yo creo que cada uno de los que estamos aquí el esfuerzo diario es por hacer una información que merezca la pena habría si lo consigamos otros días que no pero desde luego yo no creo que haya ningún periodista en esta mesa que su esfuerzo diario no sea hacer lo mejor que sabe eso va a un lado no, no, no te digo lo puntualito porque bueno ya te digo con mayor o menor fortuna esto siempre es así pero que el proceso no es ese el proceso no es voy a ir en el iniciante pienso en el lector y luego publico no publico y luego a ver cómo saco dinero de esto para yo comer porque es una cosa que también todos estamos en esta mesa comemos mira, yo de verdad los le digo aquí a Opa Carros y digo bueno, a ver si un día me toca y yo le hago de agrupar esto pero es que no hay de agrupar entonces en ese marco es cuando hablamos de la publicidad y entra la publicidad como cualquier otra publicidad y yo creo que además la relación entre la publicidad y los periódicos o los medios de información ha ido cambiando un poco antes había una relación entre un anunciante entre un anunciante que estoy hablando de todos los anunciantes y un medio de comunicación porque el anunciante quería aparecer en un medio serio y cabe cual que fuera la ABC el diario 16 o el país su objetivo era alcanzar un público que perseguía un tipo de público que perseguía información en serio y que iba a encontrar en esos medios ¿vale? entonces quizás se ha desventudado un poco pero yo creo que estamos en el camino de recuperar esa relación que tú no te anuncias para dirigir una información tú te anuncias porque quieres buscar un tipo de lector y captarlo para tu producto dos cosas con respecto a esa a ver tampoco creo que haya que hablar en términos absolutos ¿no? hay límites y hay condiciones que se puedan aceptar y otras no el periodista tiene que comer como ha dicho ella al final y aquí no somos tontos y mañana me viene la federación de petanca y me da X euros por hacer una sección de petanca te aseguro que los 5 o 6 desmarques que tenemos va a estar en el tiempo que podamos ¿no? evidentemente yo soy tonto y si me da dinero y mi negocio va bien evidentemente lo voy a aceptar otra cosa es que me venga alguien que me diga que anuncia una foto que lleva Babá jugador de Sevilla que es bastante malo y me diga que tengo que poner que es buenísimo y que es un crack cuando decís no porque mi medio para mi fórmula para llegar al público también venderle información al fin y al cabo información y si yo le digo que Babá es muy bueno el tema va a decir esto no es información esto es una mentira o sea que decir que a la masa a la mayor cantidad de gente posible como mejor se llega es con información y lo intentaremos hacer mejor o peor pero con información verdad y con información buena porque la gente no es tonta y al que se evidentemente se da cuenta y los periodistas evidentemente somos periodistas pero no tontos tenemos que comer de esto y tenemos que intentar generar ingresos hombre no formulo hombre yo no quiero poner en duda que los periodistas que no haya periodistas que no se vengan pero es que resulta que conozco bastantes casos es que cada día veo casos de periódicos en donde veo un montón de publicidad institucional y que sé perfectamente porque he visto las cifras que están puntadas porque es que esa es la palabra que hay que usar y que no explican ciertas cosas o de virtud o no otra y yo que quiero que piense el asunto de la policía institucional evidentemente hay una realidad que hay una situación de extrema debilidad de los medios de comunicación en concreto los medios de comunicación tradicionales están en una situación de extremísima debilidad la actuación publicitaria privada se ha unido la venta de exemplares se ha unido y queda seguramente la publicidad institucional que también se está recortando en esa situación evidentemente aquí no vamos a hablar en el campo de la inocencia hay presiones hay intereses creados hay posicionamientos editoriales a los encontrados y otros no pero los periodistas tenemos que saber convivir con esa realidad a partir de ahí el límite o las líneas rojas son las de la honestidad no las de la objetividad los de la honestidad y cada cual en su ámbito personal y profesional por esa línea roja a partir de eso te digo que hay que tener un cuidado con misiones maniqueas de buenos y amados no es cuestión de buenos y amados simplemente entiendo que los grandes medios se acaban de nada es una realidad objetiva propia de la extrema debilidad entre otras cosas porque la sociedad civil tampoco apoya sus medios de comunicación ¿vale? dicho eso utiliza verbos utiliza verbos que yo los entiendo pero que entiendas también toda la realidad cuando se acusa a los medios de comunicación de estar juntados yo lo que te describo es una realidad objetiva de extrema debilidad por determinados factores que están llevando en este caso los medios de comunicación al borde del abismo bueno no están al borde están ya precipitados y a punto de caer ¿vale? esa es una realidad y no pasa nada es una realidad objetiva pero que entendamos que nos movemos en ese campo de juego víctimas de presiones pero es que son las normales y si os digo una cosa yo empecé en el año 90 y he visto la misma presión en el año 90 que en 2003 eso forma parte de un mundo en el que está Snoopy ni Heidi ni en abuelas pero aún así el periodismo saca la dignidad yo entiendo que hay lo que dice pero lo que voy a permitir a directores pelearse con política por favor y vamos a intentar no debatir de cada pregunta porque no tenemos que escuchar la pregunta que también me llamaba mi pregunta viene de hecho que yo soy periodista tenía mi carrera en 2008 así que te podemos ir a seguir y empezar con la crítica o nunca también me he cortado una mano con la pregunta yo ahora estoy trabajando en una medida de comunicación hace un año y medio que no estoy en medio propiamente dicho pero como nunca se sabe lo que va a durar esto y lo que a mí me gusta el periodismo me interesa mucho el tema de los modelos yo he venido hoy porque estaba muy interesada en el título de la política nuevos modelos de negocio en el espacio online desde que hemos empezado a hablar desde que hemos empezado a hablar habéis hecho referencia rápidamente a ingresos por justicia habéis hecho referencia a distintos tipos de matricinio tú eres blogueero imagino que cuando eres blogueero has suelto cobras por pieza y cuando no cobras por ingresos por justicia realmente hay nuevos modelos de negocio online en el periodismo estamos repitiendo exactamente el mismo gema se puede cambiar el producto o cambiar las plataformas Ana simplemente tengo una mínima relación que te lo voy a explicar simplemente la no de memoria pero que muchos de nosotros leemos últimamente el diario.es infolible o o o o o en fin el confidencial digital me pongo a a relatar y nos salen muchísimo ¿no? y también hay otros no más partecitos continuamente salen los medios muchos de ellos innovando yo creo que hay mucho terreno hay mucha oportunidad es verdad que estamos en un territorio que prueba y error y en momentos complicados ya no hay certidumbre definitiva ni podemos hablar de un territorio de estabilidad por supuesto que no hablando de modelos de negocio periodístico ya es imposible pero si es verdad que hay mucho camino para la innovación y te agradezco y te agradezco la parte de ánimo que hay en mi comentario que pero sí, sí yo también por eso estoy de periodismo si no me lo creciera hubiera hecho otra lo que os pregunto es ¿alguien se trata de operar en el resto de la publicidad o se puede cambiar lo que se vende? vosotros vais a vender un producto premio un regalo tenéis socios y a los a los socios le dais un producto diferente ¿a eso es algo que me refiero cuando digo como de un modelo que me he visto? yo por ejemplo en ese sentido ahora en el caso de los blogs ha salido una chica que es de Barcelona ella lleva un blog sobre relaciones sobre relatos ella se llama intersecciones ella ahora como a nivel personal con su blog con el éxito que ha tenido se ha hecho un sistema premium de su propio blog y ofrece contenido además de ofrecer a lo mejor cuatro artículos al mes son gratis pero si tú quieres ver el sistema premium y quieres leer más tienes que pagar yo creo que esta chica ha puesto tres euros al menos pues ahí está un modelo de negocio que se puede explotar y que perfectamente si tú tienes una masa de seguidores van a valorar y al final vas a acabar obteniendo el negocio yo creo que ese como se puede los negocios y además que me había creo en la lista de los temas de los temas que quizás no sé si por tiempo lo podremos tratar o no pero que nos conduce un poco al modelo Orbi total de pago por información que hace bonito decir que hace 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 ofrecen ofrecen el pago por contenido y había muchos intentos a mí me encantaría que ese modelo de pago por contenido fuera y se desarrollara y fuera magnífico porque ganaríamos todos los medios de comunicación pero yo no creo que vaya a ser así porque además creo que en la actualidad es totalmente incluso contraproducente otra cosa es que a los medios nos interese intentemos de alguna forma instaurarlo pero no podemos hablar de participación absoluta de conectividad de interrelación en todo el momento y después venderle a la gente información selectiva a la que no pueda acceder todo el mundo y a la que no pueda compartir todo el mundo o sea ya digo me encantaría que el modelo fuera el de pago porque creo que los medios generaríamos entre otras cosas más dinero y habría entre otras cosas más posibilidades más recursos para dar trabajo a prioritar no a prioritar trabajar o más trabajar o más pero es que creo que la tendencia es esa es que creo que la gente si tú tienes una información muy buena y muy concreta en Orbi cuánto o sea qué desarrollo va a alcanzar esa mujer que ha comprado con otra o alguien que no lea en Orbi a lo mejor lo está publicitando o está compartiendo y no tiene nada que ver con Orbi y esa publicidad ha salido esa información ha salido de Orbi y está en todos lados y no se sabe de Orbi eso lo que ha pasado con la noticia de la noticia de Bacch estaba en Orbi en el mundo y todos los medios a primera de la mañana citando al mundo y en la noticia entonces está todo el mundo lo digo porque evidentemente que al final que hay algo que no le acabamos de mostrar tranquilo vale bueno por favor no ha quedado respondida pregunta un segundito vale que ya estaba me había dicho de terminar pero parece que no por favor nos ha dicho que no se queja de que no hablamos de terrorismo es que llevamos toda la vida con el periodo el problema es que no está hablando lo que acaba de decir esta cita pero como creo que la puntuación de ahora es verdad lo que sí yo llevo 30 años de esto pero eso tampoco como ella el problema es que no nos hemos adelantado a la crisis de los periodistas o sea algunos sí otros no teníamos que haber hablado esto hace 10 años no ahora ya llevamos de plazo dejemos hablar de periodismo volvamos a hablar de los periodistas porque esto es una revolución y dependable que es el periodismo y la democracia hace 10 años ¿qué onda tiene que te leas todo a periodismo? eso es el otro hay que estar de lo que el periodista la ejemplo de un periodista es que el periodista se muere la tierra o el periodista se muere la tierra se muere la tierra hay que educar la ciudadana pero hay que pensar que la revolución ha cambiado pongámonos las pilas y crear nuevos modos no solamente el periodista lo que tiene que hacer sino la habilidad del periodista en comunicación para que os hagáis una gran parte de la gente que Google hace campañas de datos son periodistas o que manejan muy bien la lengua con lo cual pensad que el periodista tiene una habilidad que es el periodista y dejamos hablar de los periodistas porque ya nos llevamos hablando ¿qué tal? ahora también te paráctico a mí me ponemos cómo se me pronuncio para vos a la última pregunta ¿ya se te dio? ¿ya acabas? Bueno, ahora comentario a nivel de todos los temas que han comentado ella y a nivel de modelo de negocio no sé si un magnífico pero ahí se supo que en el New York Times había ingresado por primera vez en su historia o sea, había tenido más ingresos por suscripciones que por publicidad no sé si un magnífico como conocer al estudiante al coximo cliente etcétera pero quizás como digo vosotros en general le obviamos un poco para qué existe esto es decir a personas a las que se dirigen y si me pueden decir bueno es que la publicidad que hay indicado entonces por lo cual el New York Times también es víctima de este bajón de publicidad que lo cual es muy bien pero es que ha subido el porcentaje de suscripción el 10% entonces y la gente no paga precisamente en esta época por algo que no le interesa entonces yo voy a una cosa con delitos información etcétera porque me ha llamado es decir a productos que vendemos los que son periodistas en concreto la gente paga por algo de calidad estamos aquí pero tú no puedes decir bueno vale es que paga los que tienen dinero los que creo que tal sujeción más o menos a 11 dólares al mes y pues te responde a peso de contenido eso sería fácil también nos dice a gratis a partir de la décima y le tienes que digamos que entra en el mundo y te hay que pagar ¿no? mi comentario es si no que se está aumentando los que estas subjeciones en medios son referencia mundial para que deberíamos pensar un poco también en esas cosas no solo en cómo recuperar al anunciante cómo hacer una publicidad interactiva para que el pique un señor y aquí se meta aquí sino que cuidamos un poco a los que no tienen equipo no solo a los que tienen dinero sino a los que lo meten y dicen oye estoy teniendo el New York Times porque me está contando que ha pasado hoy con el tema de la cláusula suelo desde el minuto 1 y a las tres personas que están opinando sobre este tema lo que pasa es que no sé si es tan fácilmente trasplantable un modelo de negocio que funciona con marcas globales el primero que ha funcionado y con un éxito de verdad funciona el Times ¿no? pero por qué porque también ofrece un valor añadido para aquellos que al día siguiente o esa misma tarde mientras lo ven online están decidiendo sobre las inversiones que tienen detrás no tienen que tomar reflexiones y le viene bien esta información New York Times es una marca global de referencia seguramente el mayor icono mundial del periodismo ayer Washington Post anunciaba también que a partir de este verano también va a cobrar con un muro de barro similar al de New York Times ojalá por mi parte ojalá que eso se extendiera pero tengo serias dudas de que eso puede trasplantarse a modelos generalistas donde no tenemos esa capacidad de aportar tanto valor añadido y yo estoy convencido que hay muchos modelos nuevos que pueden salir creo que el del diario es una magnífica idea de por donde el poder ir en ese sistema combinado pero que de aquí a 12, 18, 24 meses habrá modelos premium modelos de muro de pago modelos en abierto con modelos cerrados aquí hay un caso que no hemos hablado que es Mediapar en Francia que está funcionando de una manera muy exitosa con 60.000 suscriptores que religiosamente pagan sus euros para que salga la web y en esa web no puede haber nadie que no sea suscriptor de ella y ayer dimitía un ministro del gobierno de la por una información aparecida en Mediapar y ellos hacen famosos por el caso L'Oreal es decir haciendo periodismo de muchísima calidad bueno es un modelo pero como hay otro la gente de García que está siendo una especie de analista de la innovación y no hace más que perder millones y millones de euros sin parar con ese periodismo en abierto todo es un territorio de incertidumbre pero hay muchos modelos que ya veremos en los próximos dos tres años si van o no a funcionar lo vamos a saber pronto si celebráramos esta mesa dentro de un año seguramente sería distinto a una de las cosas que dijeran dos matices que es lo que he dicho primero es verdad que nadie sabe a dónde vamos a ir y además hacer no sé previsiones en el mundo digital más allá de seis siete meses a lo mejor me parece una aplicación que revoluciona todo y todo en fin cualquiera sabe ¿no? pero han mencionado el caso del New York Times y también del National Times que son al final medios digitales pero que provienen y que siguen manteniendo un importante un impunitado siguen manteniendo el papel y unos importantes gastos en papel ellos el New York Times si ha perdido como habrá perdido y de hecho lo ha perdido porque hay algunos datos de publicidad y sus propios datos en los últimos cuatro o cinco años una cantidad de dinero que es monstruosa en publicidad impresa está intentando recuperarla por otros sitios con las asociaciones el mundo lo intenta porque en su medida creo que son 60.000 suscriptores que en el mundo digital no son muchas visitas no son muchas personas que no están visitando pero bueno son modelos que intentan mantener el papel intentan sufragar los gastos con el papel con los medios digitales pero es New York Times o sea no creo que muchos medios se puedan permitir sufragar el papel con medios digitales y lo segundo en cuanto a esos modelos de pago acabo de decir que no se puede hacer previsiones mucho más allá pero me aventuro yo creo que son al final un poco va a ser un poco la transición porque por lo que hemos dicho al principio porque la publicidad ha venido hasta en el minuto 5 o en el 12 o calentando es cuando la publicidad de 3 minutos 60 al minuto 70 y ya tenga su metro recorrido la publicidad esperemos que se vaya bien el digital se vaya a pagar mejor y si se vaya a pagar y si se va a pagar mejor va a sufragar más gastos y entonces tú tendrás que decidir si acotar tu información a un nicho muy determinado que te paga por suscripción o abrirlo porque a lo mejor si tú le ofreces a un anunciante que tu página la ve un millón de personas o en el New York Times prefiere a una noticia que se lo tenga en el sistema de suscriptores a ver si la publicidad se pagaría al final será el número y según los medios pues cada uno tiene su idiosincrasia y maneja su economía pero que puede ser una transición pero si de verdad en algún momento ojalá llegamos a a que la publicidad sepa que es bien pagada en internet o decentemente pagada pues que le vas a acotar al anunciante a 60.000 70.000 80.000 pensar un número determinada persona cuando puede estar abierta a todo el mundo y le puede ofrecer muchas más personas que es lo que quiere que su publicidad la vea cuesta más gente misma ¿no? abrimos todo o cerramos todo es decir antes de repente resulta que por vacances no tenemos que pasar no hay ni idea para la bolsa o sea el mismo que va a ir para los negros hasta el año creo que me parece que ha funcionado un momento en un hipotecado y bueno que no acaba de pasar el día de ahí o no se llame hasta ese punto llegamos y cuyo es decir que paso de pagar pues claro si tenemos un peligro aquí el tío tío este peligro ha abierto aquí el peligro aquí el peligro aquí el peligro aquí el peligro para que vaya a lo otro si es que yo pongo horas.es para venir con el teléfono y me estar diciendo la noticia del día o msn.com y me sale la noticia donde te pones trabajo habitual ningún límite habitual y así no tiene ni idea la falta de definición de la estrategia es decir que no hay todo el cliente entonces empezará con una otra aquí porque nosotros somos una empresa certificada necesitamos dinero para subsistir no hay como otra cosa somos unos 30 tipos que trabajan hasta que todo el mundo vea o sea no sé como algo de negocio adicionalmente bueno quiero agradeceros a todos las hicientes y sobre todo a vosotros que hay que ir a acompañar una tarde muy interesante estoy segura de que aquí ha dado preguntas sin responder lo siento pero realmente la casa cierra a las 9 tenemos que agradecer a Beta que nos veía este sitio fantástico pero cierra a las 9 y no me gustaría que nadie como un empleado se tuviera quedado más tarde por nosotros así que estoy seguro que la presentación que tengáis pendiente os podéis acercar a ellos ahora y seguro que os la responden de mucho gusto ahora algunos vamos a ir a tomar la cerveza que está aquí al lado de la caja así que el que se quiere apuntar ya está un poquito en el web bien gracias